Señor, gracias por cada instante de esta noche, donde hemos podido reflexionar, orar y estar en comunión contigo, fortaleciendo nuestra fe y esperanza en tu amor eterno. Amado Dios, que esta noche pueda sentir tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, y descansar en tu amor verdadero. Señor, gracias por tu presencia constante, por tu amor que me sostiene, y por tu luz que ilumina mi camino, que en esta noche pueda dormir feliz, confiando en tu amor y en tu cuidado providencial. Amén. Buenas noches. Hasta mañana.